... Otoño El arroyo le habla de amor a la piedra El azul de la sierra que duerme ahoga mis pasos como un sofrido de nostalgia Los ecos son enormes y el llanto del viento con sus gemidos me ocupa en todo el cuerpo A paso lento adivino el sendero que cruje ante mis pies descalzos Amanece El molle bebe el fuego de sus raíces y los espinillos coronan el alba que decapita la noche